En un análisis de 50 tiroteos y videos que involucran a la policía de Los Ángeles, el diario Los Ángeles Times reveló que los oficiales rutinariamente esperan varios minutos antes de acercarse a los sujetos o tomar acción para brindarles los primeros auxilios. Ellos consideran a una persona herida como una amenaza, aunque la persona herida está sangrando y no tiene la fuerza ni siquiera para abrir los ojos. El informe indica que después de abrir fuego, los oficiales se enfocan en esposar y registrar a los sospechosos. Después de los cinco balazos todavía está el niño acostado ya, después lo amarraron y después pusieron en la cama del paramédico, pero expulsado. La familia de Margarito López Jr. dice que el joven de 22 años había nacido prematuramente y que requería una atención especial. Cuando pidieron la ayuda de la policía porque el joven salió de la casa con un cuchillo, perdió la vida a manos de los oficiales. La política del departamento de policía indica que después de cualquier uso de la fuerza, los oficiales deben llamar a una ambulancia inmediatamente y proveer asistencia médica a los involucrados. 3 minutos 40 segundos es el promedio de tiempo que pasó antes de que los uniformados se acercaran al sujeto en 39 tiroteos que fueron analizados por el diario. Carecen de entrenamiento para respetar la vida humana. Expertos en políticas policiales dicen que las agencias deberían enfocarse en ejercer su protocolo de proveer ayuda porque podría salvar vidas, pero también por la percepción comunitaria. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.